Una mente sana debe ser una prioridad y es que en la actualidad estamos sobrepasando los límites de depresión y ansiedad, lo que resulta en un problema psicológico que debe ser tratado lo antes posible. Son dos trastornos del estado del ánimo. En el caso de la depresión, pues mucha gente lo confunde con lo que es la tristeza. Todos pasamos por periodos de tristeza. Sin embargo, la depresión tiene ya criterios específicos donde ya empieza a afectar ámbitos que están alrededor de nosotros, por ejemplo en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar y obviamente tiene periodos de tiempos en los que la tristeza son más prolongadas y hay síntomas específicos como insomnio o, bueno, digamos que tienen patrones inusuales de sueño, de alimentación y también en este caso, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la anorexia, que a veces, de la ansiedad, perdón, que está muy relacionada, este, no, lo vas a cortar. Y en el caso de la ansiedad, este, que también está muy relacionada con la depresión, este, pues también tienen como patrones indicativos, en este caso, alteran principalmente el sistema nervioso central, como sabemos y obviamente, pues hay temblores, hay gente que presenta lo que son ataques de pánico, los ataques de ansiedad, por ejemplo, donde les falta la respiración. Entonces, tiene que ver, obviamente, con el sistema nervioso, con no poder manejar, obviamente, situaciones estresantes. La depresión y la ansiedad son conductas que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la padece una de cada cinco personas, sin límites de edad, por lo que actualmente las niñas y niños son propensos a estos padecimientos. En la actualidad, muchos niños, a partir de los 12 años, hay una alza, hay un incremento de mis pacientes, pues yo creo que del 100% de los pacientes, un 70% cuenta con alguna manifestación de rasgos depresivos y de ansiedad. Entonces, siempre hay que ser empáticos, como familiares, como amigos, como compañeros de trabajo, estar pendientes, por ejemplo, de ver que alguien, este, si cambia su aspecto, si baja mucho de peso, si sube mucho de peso, este, si está comiendo mucho, si está comiendo poco. A veces hay gente que come por depresión, que come por ansiedad, este, checar, por ejemplo, papás, este, pues mi hijo como que no tiene mucha motivación, ya no está haciendo ejercicio, este, veo que me está bajando calificaciones. Por ello, especialistas de la mente sugieren aprender a identificar aquellas conductas en personas con estos padecimientos, con el fin de buscar una solución o alternativa profesional de atención y de esta forma llevar el acompañamiento necesario que incluso puede salvar una vida. Tiene, obviamente, un trasfondo. Todo lo que nosotros somos de adultos viene de los cero a los siete años, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con las condiciones familiares, obviamente el contexto del niño o de la persona. Situaciones muchas veces de violencia, situaciones en ocasiones, por ejemplo, de consumo de sustancias por alguno de los papás. Hay mucha ausencia de los vínculos parentales. Yo creo que también es una de las causas principales tanto de la depresión como de la ansiedad que los niños no encuentran en dónde poder expresar, en dónde poder manifestar sus expresiones, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. La depresión y la ansiedad no son conductas imaginarias, sino son una realidad que afecta física y mentalmente a las personas que lo padecen. Por ello, debemos dejar de normalizar frases como no te preocupes, no estás ansioso, la depresión no existe, todo está en tu mente, entre otras, y actuar ante el primer aviso de alerta. Cuando hay una ansiedad, cuando hay una depresión y es severa, obviamente necesitamos nosotros como especialistas trabajar de manera integral. No solo es la parte de psicología, hay que trabajar con psiquiatría también, hacer un buen equipo. Muchas veces, si es un niño, si es un adolescente, tener, por ejemplo, la comunicación con las escuelas, con los padres de familia, para evitar, por ejemplo, que esto desarrolle a un suicidio, a situaciones, por ejemplo, como un cutting, que es una moda que está, se podría decir moda, pero es una situación muy preocupante, donde los chicos se cortan, utilizan navajitas para cortarse, a veces, con lo que ellos encuentran, utilizan para cortarse brazos y piernas, y esto también es una ansiedad, no es una manera en la que ellos sienten el dolor a través de lo físico para no sentirlo emocionalmente. Moisés Sánchez, alerta Chiapas.